Hola David, creo que ya nos vemos ahora sí, ¿no? Ahora sí, qué bien, me alegro verte, hombre. ¿Cómo estás? Pues bueno, nosotros estamos bien, en mi familia estamos bien todos, pero pues es difícil, muy difícil. Aquí en España ya sabes tú todo lo que se está viviendo y mi consejo para toda mi gente de México es que hagan caso a lo que viene de las noticias internacionales, que nosotros nos pilló también fuera de juego, la veíamos venir de China, llegó a Italia y de Italia vimos que todo se estaba complicando y quisimos actuar cuando ya lo teníamos todo encima y espero que mi gente de México eso lo tenga en cuenta, es decir, que hay que muchas veces prevenir antes que curar y ese es mi consejo para un país que amo como si fuese el mío propio. Oye David, ¿y qué haces en tu casa? Cuéntale al público de México cómo divide David Bisbal su tiempo en casa. Madre mía, tengo una agenda de trabajo y de mil cosas que hacer. Pues mira, me levanto por la mañana, desayuno, veo las noticias, los datos, algunas noticias son alentadoras, positivas, y de repente otros medios pues no, son negativas, por lo tanto estamos en una incertidumbre. Pero después dejo a mis niños que por suerte estoy con mis hijos y con mi familia y eso es un plus, porque también considero que hay muchas personas que no han podido ni siquiera estar con su familia. Y nada, pues dejo a mis niños que también tienen sus clases online, ya sabes que ahora tenemos que hacer de padres, de profesores también en algunos momentos. Hago muchísimo deporte, estoy con mi familia, es cierto que estamos en un momento ahora en una situación que podemos estar mucho tiempo con nuestra familia y eso es algo que dentro de lo negativo es muy positivo. estudio, practico, me grabo vídeos de todo tipo porque estoy participando siempre en conciertos benéficos para seguir luchando contra el coronavirus y ahora pues acabamos de soltar este videoclip que era un homenaje que teníamos guardadito para la gente luchadora que se tiene que quedar en casa. Ha cambiado un poco toda la historia, pero bueno, hago de todo, pinto, cocino, leo, estoy con mi familia, que es lo más importante, trato de hacer los deberes con mis niños y en definitiva, bueno, pues aportando también nuestro granito de arena en esta situación tan difícil. Oye, David, te vi en el video de Resistiré. Ah, sí, 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 fue divertido y aparte, le tengo que decir que estoy muy contento con esta participación. Los compositores han decidido donar también los derechos de autor en esta época, que se recaude los fondos y todo lo que se recaude pues vaya directamente para seguir combatiendo el coronavirus con compra de material y eso me parece muy bonito, sinceramente. Y así estamos, hicimos también el otro día un concierto benéfico con la Liga Santander, la Liga de Fútbol de aquí de España y se recaudó un montón de dinero, Jessy, un montón de dinero para seguir comprando material sanitario porque aquí está todo desbordado. De hecho, los hospitales de Madrid están desbordados, están pensando en trasladar a gente a otras comunidades autónomas, por ejemplo, poner un ejemplo como si un estado se colapsa de México y tuvieran que trasladar a otros estados los pacientes. Entonces, estamos ahí en esa lucha, en esa lucha, estamos felices por la participación de la gente. En ese sentido. Oye, David, platícame de tu música nueva, de Si tú la quieres. Bueno, Si tú la quieres ha sido una aventura, Jessy, porque déjame contarte que, claro, Aitana y yo teníamos pendiente y pensado viajar a Colombia, a Medellín, para grabar el videoclip normal, que era una historia completamente diferente. Era una historia romántica, de amor muy bonita, en el cual Aitana tiene su pareja, yo la mía, y mostrábamos al público la importancia de no solamente sentirte amado, sino también poder amar a todas esas personas que necesitan el amor verdadero. Era muy bonito. Pero después se decretó el estado de alarma aquí en España, no podíamos viajar. Y pasaron varias semanas. Aquí ya llevamos 18, 19 días de confinamiento. Es que realmente ya he perdido un poco la cuenta. Pero llamé a Aitana y le dije, oye, Aitana, no nos podemos quedar de baratos cruzados. Esta canción tiene que salir adelante. Lo que pasa es que, si es cierto, no podemos invitar a nadie para que nos grabe, porque nadie puede entrar en la casa y nosotros tampoco podemos salir. Digo, pero da igual, vamos a grabarnos de manera casera. Y así lo hicimos. Que lo juro yo, sí, así fue espectacular. Que con nuestros teléfonos nos grabamos, con alguna camarilla también pequeña y nada. Y simplemente, ah, recibimos un montón de vídeos por parte de mucha gente que está en su casa, de cómo su día a día, de los abuelos sacando las galletitas del horno, de la gente mayor dan sus besos, los niños haciendo la tarea a través de internet, la gente en las terrazas animando. Porque aquí, cada tarde, a las 8 de la tarde, sale la gente a aplaudir a los héroes que están en primera línea de batalla, luchando en hospitales, en las calles también, en fin. Y quisimos darle un homenaje a la gente con Sitú la Tierra. Y los comentarios están siendo espectaculares. Yo pienso que ha sido el primer videoclip que se ha grabado en la casa, de forma casera. Además, o sea, con nuestros teléfonos. Y se ha completado y le ha dado sentido gracias a la gente que ha mandado todos esos vídeos también. Pues es un poco lo que está pasando con este nuevo mundo que nos propone esta situación, ¿no? Hay que usar la creatividad, las herramientas que tiene uno en casa y sumar a toda la gente, ¿no? Porque pareciera que estamos encerrados, pero es cuando más acompañados estamos. Mira, yo te quiero dar las gracias por haberme dado la oportunidad de hacer una entrevista contigo. Te veo que estás en casa y estás colaborando. No estás yendo a la redacción. Eso dice mucho de ti también. Seguro que para ti es mucho más fácil ir a la redacción y trabajar desde un sitio donde tienes todos tus medios técnicos perfectos para comunicarte con todo México y con Latinoamérica. Pero mira, tenemos que estar así, tenemos que crear conciencia y esto es lo que nos ha tocado ahora mismo. Tú fíjate que hasta la persona que menos lo esperamos está aportando y mucho, no, no es que una persona esté aportando más o menos, no, 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 es que todo el mundo está aportando un montón. Y es si tú imagínate esa persona que necesita de la calle para poder ganar su dinero, que al día siguiente tiene que pagar su alquiler, que el mes que viene tiene que pagar su hipoteca, que tiene una empresa que tiene pocos trabajadores que tienen que pagar los sueldos de sus trabajadores. Su cuota de autónomo. O sea, esa gente nada más que quedando en casa está aportando un montón, un montón de esfuerzo y un montón de sacrificio. Y eso, eso es lo que estamos viendo aquí en España, realmente está la cosa bastante difícil. Otra cosa que me ha sorprendido mucho es si es esa gente que se va al cielo, desgraciadamente, y su familia no se puede despedir de ella. Es brutal. Sí, esas son las cosas que nos está proponiendo. Esto que no nos esperábamos, yo siempre digo, cuando estábamos en Navidad hace nada, dándonos un abrazo. Es que hoy he pensado lo mismo que tú, te lo juro, que todo el mundo desea algo, ¿verdad? Sí, claro. Este 2020 va a ser espectacular. Oye, nos ha tocado vivir algo en conjunto, no, 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 en todo el mundo entero, que nos ha afectado a todos. Es brutal. Y que tomándole un lado positivo puede ser una nueva forma en la que debamos de alguna manera pues vivir lo que nos queda, ¿no? David, ustedes están acostumbrados al trato con la gente, ustedes son humanos que emocionan, humanos que generan llanto, risas, que generan amor, y hoy desde casa tienen que estar ideando la manera de poner una pantalla y generarlo, ¿no? O sea, llevamos 18 días que las caras que vemos en directo son la de nuestros hijos y la de mi esposa, ¿no? Entonces, o sea, es como que estamos con nuestra familia pero todo lo que se vive es virtual. O sea, es como... Tenemos esa vivencia, por supuesto, con todos vosotros, pero es que todo el mundo está así y es como... como... Parece una película, sinceramente. Parece una película que... de ciencia ficción pero que está basada en hechos reales. Oye, David, yo quiero agradecer mucho tu tiempo, tu disposición siempre de México hacia XFM, hacia mí, hacia este programa. ¿Sabes? Se te admira, se te quiere mucho. Yo también, yo también. Espero verte pronto por acá. Bueno, sí, yo también. Yo también, porque eso significaría que todo sea normalizado y ojalá que... ojalá que en octubre pueda normalizarse el asunto y pueda estar con mi gente de México, que ya sabéis que es como si fuese mi casa también. ¿Vale? Un abrazo, David. Oye, para todo México, mucha fuerza y ojo, las noticias internacionales, hay que tomárselas en serio, amigo. Por favor, un besito muy fuerte. Un abrazo, David. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.